El trabajo nuestro en el rubro del taxi ha mermado entre un 75 y un 85%, hay zonas que prácticamente tardamos hora, hora y media para mover un auto. Igualmente creo que el acatamiento de los compañeros es muy bueno, han escuchado y han entendido y han interpretado con mucha responsabilidad el tema del acatamiento, de cuidarse, de quedarse en su casa, de cuidar a sus hijos, a sus seres queridos, a nuestros padres, a nuestros abuelos, creo que eso es lo fundamental de esto. Y obviamente a medida que la gente va acatando y la gente se va cuidando y va tomando conciencia, el rubro es perjudicado en el sentido que nosotros dependemos de la gente. Pero bueno, lo importante de esto, más allá del mal, que económicamente al sector le va a pegar muy fuerte y que las medidas del gobierno nacional no han ayudado y no han acompañado hasta ahora. Esperemos que recapaciten y que se den cuenta que un gran sector importante con el tema del monotributo C y D y E es donde están los taxistas, las bordelerías, los kioscos, los mercaditos, es donde el mayor caudal de índice económico de medio rango es la que está sufriendo. Así que espero que tanto el gobierno nacional, provincial como el municipal tomen conciencia y cartas en el asunto y puedan generar alguna actividad o alguna compensación para que esto no lo podamos apalear entre todos. Esto está duro, creo que va a ser peor todavía, esto recién empezó, que hay que tomar muchas más medidas, pero bueno, está difícil. Pero la única manera de solucionar esto y de cuidarnos con otros es quedándose en la casa, haciendo la cuarentena, aislarse, porque es la única vacuna contra este enemigo invisible, como lo denominan. Es una guerra y no sabemos contra quién peleamos. Los choferes están pasando muy mal, obviamente que a los titulares también eso les repercute. Y en el rural hay mucha gente grande, hay mucha gente anciana. Y lo grave, que yo, esto es una apreciación personal, el grado de obesidad que tenemos, porque la mala alimentación que tenemos por estar 12, 13, 14 horas arriba de un auto, picotear acá, tomar allá, ir y venir, una buena alimentación y una buena nutrición no es lo que más prevalece y predomina dentro del rural. ¡Gracias!